Porque la calidad, no es para que soltar Los héroes, de la cumbia linda Ya que si, eso si Días que me querías, días que tú me amabas En la noche entre tus brazos, como un niño me engañabas Días que me querías, fingías que tú me amabas En la noche entre tus brazos, como un niño me engañabas Para el pajarino de hoy, Roberto Valer, en San Diego en Chile Donde están esas promesas que me juraste aquella vez Mentirosa, mala hierba, sufrirás y llorarás Donde están esas promesas que me juraste aquella vez Mentirosa, mala hierba, sufrirás y llorarás Porque tú dirías que me querías, dirías que te amabas Donde están esas promesas que me juraste aquella vez Donde están esas promesas que te amabas, si te amabas Y te amabas, si te amabas, si te amabas Y te amabas, si te amabas, si te amabas En la noche entre tus brazos, como a un niño me engañabas Días que me querías, días que tú me amabas En la noche entre tus brazos, como a un niño me engañabas ¿Dónde están esas promesas que me curaste aquella vez? Mentirosa, mala hierba, sufrirás y llorarás ¿Dónde están esas promesas que me curaste aquella vez? Mentirosa, mala hierba, sufrirás y llorarás Y siempre contentos, mis hermanos, de todo el Perú Y América, ya te sí Se va, se va, se va, se va Muy lejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!